Muy buenas a todos, soy Lodite y estamos de vuelta en 7daytoday y estamos con Miguel ¡Ala, pequeño! ¡Ala! Bien, vamos a tratar... Gracias, gracias, Cristian, gracias, realmente gracias por dar todos esos consejos Vamos a tratar de poner en práctica todos los consejos que nos diste Primero, el principal, ahora lo que queremos hacer es tratar de conseguir la mayor cantidad de piezas Porque vimos la mini moto y queremos hacer una mini moto, al menos para mí ¡Ay, bien! Y vamos a tratar de hacer una mini moto Yo normal lo digo, pero podría ponerte ropa, podría ponerte ropa No, porque me sobrecadí Me pongo hot, hot Bien, ya terminé Ah, no, así le doy con esto para ver si... Ah, ahora estoy consiguiendo el combustible y estoy metadropear cosas, o sea, literalmente es como que le estoy agarrando al pelo Porque ya lo estoy haciendo Ah, y también mientras estuvimos... Y les contamos, gente Estuvimos grabando para hacer nuestra casita, ya se la vamos a ir a mostrar Y sinceramente pasó bastante tiempo, ni nos dimos cuenta cuánto tiempo pasó Y ya estamos en el día 9 Ya nos vino a atacar la mega horda Que era el día 7 Y no entendíamos qué carajo que nos estaba atacando Hasta que nos atacaron, nos mataron y vivimos felices para siempre Pero nos atacaron Mataron como 9, 10 veces más Y bueno, no se preocupen que no avanzamos prácticamente nada, así que no se perdieron básicamente nada No se perdieron nada Esto de ser muy pro a nosotros no se nos da muy bien Sí, 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 sí Yo creo que con esta llave es lo único que podemos romper auto, creo Así que vos, Maxi, andas buscando, no sé Trae planta de chico Vale Vos andas a hacer algo de tu vida Yo me estoy observando que me incomoda Porque él se queda ahí parado como Como maestro, dime qué hacer Y de paso empezamos a reforzar la estructura Porque encima la tenemos en madera La tenemos hecha de madera de tier 2 Así que le pegan 2, 3 chirlos y las rompen Desapareció un auto y encima hay un bug Hay un bug que está en el vacío infinito de la nada Mira, 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 mira No me quiero acercar mucho porque se me hace que me voy a caer Oh por Dios La zona cero de la programación Y tú, pero También nos dijiste que teníamos que Hacer varias veces las armas O sea, ahí empezar a craftear como loco armas Y... ¿Lo intentamos? A eso de craftear armas ¿Podete a ver a craftear unas cuantas armas de todo un poco? Y fíjate si salen de nivel más alto Eh, vale, a ver ¿Tarro? ¿Farro? ¡Faro! Ahí está, ya tenemos el faro ¿Farro, largo, farro? Después de tres intentes Y también si nos podés decir o decirnos ¿Cómo carajo recuperamos la salud? Porque la tenemos y yo la tengo en 70 ¿Vos cuánto tenés la salud? 71 ¡Uh, yo gano! No sabemos cómo recuperar la salud Subimos talento de construcción Destruyendo aprendemos a construir Qué filosófico es lo que acabo de decir, ¿no? Es casi poético Aunque el careje esté completamente de sentido Pero bueno Medio como... Que el chiflado completo tiene las armas Eso es peligroso Eso es peligroso Es que siempre el loco El loco de mierda que tiene que tener el arma Claro ¿Cómo podría fallar ese plan, verdad? ¿Quieres un martillo? De hierro forjado Venga Dame 20 minutos No ¿Pero qué es lo que ha hecho? Tenemos... Saquémosle todo el botín A las... A la... A los lugares Que no tengan botines así Pero no sé cada cuánto respawnean Res... respawnean Res... respawnean Las cosas De respawnean Estoy escuchando a uno que me susurra así ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¿O qué te crees que te respondan? Pero no quiero ponerte nervioso Acá está la canasta ¿Cómo me la llevo? Necesitamos la canasta ¿Cómo me la llevo? Tal vez no es esa canasta ¿Y sexto de las compras? Sí, es justamente sexto de las compras ¿Cómo me la llevo? ¿A golpes? A ver, trata ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que es más duro que la mierda Y que me dé pieza de metal En cambio de dármela Por favor, por favor Seguramente, si no es así Seguramente alguien está diciendo ¡No, no he hecho nada! ¡No le rompá! No seas pendejo Y... sí No funciona A golpes no se sube ¿Escuchas ese ruido? Sí, lo que te digo Puede ser un rato Que estoy escribiendo Bueno, acabo de romper la canasta De las compras Están bloqueando la puerta ¿Sabes cómo solucionamos estas cosas? A golpes Pues primero podríamos venir arriba Revisar todo Y recién romper todo para ello Sigue rota Sigue bloqueada ¿A dónde llevaba esa puerta? A la calle ¿A dónde va? ¿A dónde va a llevar? Si estaba pegado a la pared ¿Cómo podías llevar a otro lado? Vamos a desarritar Tengo el presentimiento De que la manqué Con esa No te preocupes Aquí estamos para equivocarnos Sobre todo tú Sobre todo tú Que saben que están viendo Todo el mundo Acá hay otra cesta Ya me lo llevé Al cesto ¿Cómo? Apretando, eh Apretándola, eh Yo la apreté Y no pasó nada Estaba en el piso Y no me dejaba levantarlo En serio ¿De qué? Bueno, ya me fijaré Me cagué de susto Me asustó Me asustó No me lo esperaba Que vengan Pero Tengo Aquí tengo detrás Siempre tengo alguien detrás ¿Verdad? Era yo Era yo Así no me voy a ver Gracias No Sino que Iba a ir Pero después dije No, si voy por ese lado Seguramente voy a pegar un golpe Pero voy a pegar a él Así que mejor no ir a vuelta Entonces, sí Me cago Sos malísimo Esto es tu culpa Esto es un manco de miércoles Por eso Uh, agua en botellada Uh, listo Ya tenemos el taladro La esquema del taladro Aunque cuesta un huevo Yo vi que costaba un huevo armarlo Y que no era viable Pero ya tenemos Pero tenemos Y con eso ya podemos presumir Joder Ah, era vos Ah, era vos Estaba pinto de volar una chaza Yo revisó los de arriba No, yo soy enano Sí, una escopeta con imaginación Son 20 y 58 ¿A qué hora oscurece? Creo que a las 10 Mirá la cantidad de zombis Que hay ahí en esa casa Ya están rompiendo la Ya están rompiendo la Ah Entonces, ¿qué tal sería una idea? Irnos para otro lado Y no apuntarte con la linterna Se quedan ahí en su trampa, chicas ¿Qué le pasa a ese pelón? ¿Y si trata de matar ese alce? Tratar y matar Como que son palabras un poco jodidas ¿Viste? Pero venga, a ver, intentalo Uy, se me ha tildado Ah, qué mal Qué mal ¡Uy, no! ¡Pum! Se murió Así de... ¡Bum! ¡Yacalaca! ¡Uy! Me ha sacado Y no sé si lo dejo Al cadáver del alce acá Porque ya se hizo de noche ¡Corre, corre, corre! Total va a estar ahí Cuando volvamos Bueno, hasta que se lo como un alce Bueno, hasta que se lo como un zombi Pero bueno Y les voy presentando Nuestra humilde morada Aquí, como ven Hay una caja Al lado hay otra caja Y al lado de esa otra caja ¡Hay otra caja! Y tenemos una fogatita Ay, qué bonita la fogata Y tenemos una velita Que Miguel la puso No sé por qué Pero está ahí Y allá en la otra esquina Hay otra caja Y acá tenemos un cuadro Abajo de la caja Y tenemos un segundo piso Que es difícil llegar ¿Para qué? ¿Para qué hayan dos acá? Hay una cama Y hay otra cama Y no hay nada todavía más que eso Así que tampoco se perdieron de mucho Se perdieron de cómo Es lo difícil que fue hacer esta caja Para hacer esa caja hecha de caja Fue complicado Pero en fin Conseguimos bastantes cosas Hay que ser Hay que decirlo Conseguimos bastantes cosas Iba a decir No te molesta verme de todo Porque estoy de 78 grados O sea ¿Cómo puedo estar en tanto? Tenés Más que una fiebre Un derretimiento cerebral Ahí A no ser que sea No, espera Tiene que ser pareja No, estás muy mal Estás muy mal Hola amor Ya llegué Ay no, hola Tiene esa risa Tiene esa risa Y Con medio de los 80 Cuando no los tarados Se hizo la guía La guía La guía ¿Qué pasó? Su búho Me desconecto de nuevo Su búho está Está cansado de que su búho Este sin brillo Comprese la guía Y deja sus búhos brillantes Y ahora las escenas de película Para este invierno El ataque planetario Del planeta De la gente planeta Auxilio Mi momia Su nombre lobo El vampirito Auxilio Mi momia Su nombre lobo Todos Hawái Porque acá Acá también juntamos humedad ¿O estoy pensando en otro juego? Sí, juntamos humedad Ah, bien Ah, ya, ya Sí, creo que con la gabarnina No, pero con la gabarnina Me aso igual Uy, qué bueno No, qué bueno Tengo Tengo entre motor Y la batería Qué bueno, qué bueno Qué bueno Tengo motor y batería Si estás congelando Busca ropa O encuentra un refugio Me estoy congelando ¿No puedes creerlo? Qué irónico Hace un rato Me estaba sobrecalentando Y ahora me estoy congelando Ah, tío El pajo de 5 minutos Sin decir que así El airdrop 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 De armas De distintas armas De distintas armas Ahora lo que me ven ¿Sabes que yo En serio ¿Yo qué quiero? Un chasis de moto Un chasis de moto No pedís nada No pedís nada ¿Verdad? ¿Qué había? Partes Partes de metralleta Tomás Oh, de 15 de primeros auxillos Eso está bien Estas analgésicos Receptor de rifle francotirador ¿Vale? Partes de armas Partes de armas ¿Qué te dicen? Sigue sin darnos comida Denos comida Que nos morimos de hambre Pero tenemos Acuérdate que yo cancelé el alce allá Podríamos ir a ver al alce Para que ¿Qué? ¿Qué? Le pegué un cuchillo En la espalda Y le reventó los pies Sí Podés creerlo Podés creer Que era tan cabrón El sistema este ¿Qué? De que porque no tenía inventario No me daba la rueda ¡Qué mierda! Que no nos vean Que no nos vean Que no nos vean Ok, ok, ok Ya apareció La mini horda Morro ¿Dónde estás? Morro Te he perdido Fíjate en el mapa Pero quiero que veas La mini horda ¿Dónde está la mini horda? Yo ya la vi Si yo te dije ¿Dónde estaba? Sí, pero yo no estaba grabando Así que ahora sí estoy grabando Así que bueno Ahí está la mini horda Y van derechas en la casa No quiero preocuparte Pero van derechas en la casa Así que Espero que no haya No haya nada Que los atraiga A tratar de matarlo A romper nuestra casa Porque van derecha Hacia la casa ¿Te refieres a comida O algo así? Sí Dejen pasar a ese animal Y vienen a ayudarme Coño Bueno, pero necesitamos También necesitamos La El cuero del alce Y todo Y necesitamos Su carne Para que vengan Todos los zombies Y los locos Claro Esto es impresionante No, ya no importa Yo ya tengo O sea, me largo Me largo Revisaste el campamento Sí, claro En un momento En el que me mordían la pata Y me mordían las manos Interesante Eh Culata de escopeta Yo sí Lo voy a ver El rojo Claro Porque ahora No están siguiendo No están siguiendo No están siguiendo No tengo detrás ¿Verdad? Yo que sé No te estoy viendo Ay Ay Hay chistrolas Ay Dios Uno Por Dios Uno Sálvenlo Yo creo que ya Ya no hay más Vámonos Bien Que hay mucho Mucho algodón Sí, hay mucho algodón Pero es por el bioma Estos biomas del bosque Tienen muchas plantas Uy, una hielera Un arco viejo Un arco viejo Yo opino Que no tenemos Que volver a la base Porque Están los zombies Es muy probable Que estén Todos llenos de zombies Bueno gente Vamos a Ahora Miguel Se desconectó Todos ya cortamos Ya tenemos prácticamente La moto armada La tenemos prácticamente Lo único que nos falta hacer Ahora estábamos buscando Los materiales Para Nos falta el armazón El manubrio Y el asiento Pero tenemos prácticamente Tenemos ya todos los materiales Así que ahora estábamos buscando Un poco de hierro Y todo Y las cosas para hacer la fragua Y todo Porque necesitábamos el horno Y no tenemos nada para hacer el horno Así que estábamos buscando hacer el horno Y tenemos todo completo Y ya tendríamos moto Así que seguramente para el próximo episodio Vamos a tener la mini moto ya armada Y vamos a poder ir a explorar tranquilamente Vamos a tratar Tenemos dos motores Tenemos dos motores Pero tenemos una batería Así que tenemos que tratar de encontrar otra batería Y ya nos quedamos sin llaves inglesas Así que también tenemos que buscar la llave inglesa Para seguir rompiendo los autos Y seguimos viendo aquí el alcecito Que está ahí Tranquilo Así tenemos dos motos Y podemos ir tranquilamente Porque si no Ahora vamos a tener una moto Pero bueno Al menos ya tenemos moto ¿Qué más había? Ah, había unas dudas que teníamos Ah Y muchas gracias Sí, nos pusimos a Miguel especialmente Yo me pongo a hacer más de armas Y sí Los cuchillos salen ya de nivel Salen de nivel 92 Realmente tengo que ponerme a craftear bastante Y sí Realmente sirven Las armas vienen más Lebería de 84 Así que Gracias Cristian por habernos dicho eso Así que vamos Empezar a craftear bastante Para sacar armas Armas Y hay armaduras Y todo más De mayor nivel Después la casita Nos falta terminar un poco la casa también Pero ahora vamos a ir por la moto Que es lo que más nos importa Así que lamentablemente No está Miguel Para cerrar el video Pero Así que bueno gente Espero que les haya gustado Dale like, suscríbanse Compártelo Y nos vemos en el próximo episodio De 7 Night Today Chau Chau Y llegamos en el día 11 14 Faltan 3 días 3 días Para la siguiente horda Chau 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 Chau